Tenemos una noticia, una información con video de último momento, hecho que ocurrió en la provincia de Corrientes. Quiero que veas este... Bueno... Robo, muy violento, no tiene audio. Esto pasó en un kiosco, en el barrio 17 de Agosto, calles San Francisco de Asís y Dumas, delincuente, una HDP, una rata asquerosa que se la agarra con una empleada de un kiosco que primero trata de arrebatarle una... No sé si es una botella o la billetera. Bueno, obviamente como hacen todas las ratas, después de que se manda la macana o que lo ve, salen corriendo. Tiene que estar bastante identificado este delincuente. Y yo insisto, si la policía de Corrientes frena, congela el video y le hace un zoom electrónico, hay que escracharlo a este hijo de mil. No hay otra que... Viste como le agarra el pelo, ¿no? Una cosa brutal, increíble. Este delincuente ahí en el barrio 17 de Agosto de la capital, de la provincia de Corrientes, un violento robo. Fue escrachado, debe estar escondida, como toda rata, abajo de la cama o en las polleras de su mamá, diciendo que él no fue. Hay que escracharlo. ¡Gracias!